¡Oh, sí, no! Un día fue que no escuchaba el rock por el televisor La gente se sentía muy viva La presentación, todo el dolor Arte de agresión, drogas había mal movilidad Llegaron los momentos y luego al fin vestidos Tu cuerpo, la la luz, el mar, no vaya a servir Arte de agresión, drogas había mal movilidad 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 Y no hay nada de que brilla, total inferioridad De la corrupción, de la pista no va a tener agresión Contribuidos, confusantes desde generalidad Llegaron los momentos y luego al fin vestidos Cortar, te voy a saltar a él Ponte el movimiento en función Por ti, ya llegaste, toca a ti Vas a la calle a buscar No te voy a brincar No te voy a dejar No te voy a buscar No te voy a dejar Mat 시관 a encontrar No te voy a dejar No te voy a dejar Buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡No te gustas de ti, mucho miedo de ti! ¡Por eso es patria, a tu generación! ¡Gracias! ¡Esas tu generación! ¡Tu generación! ¡Tu generación! ¡Tu generación! ¡Gracias!